Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ya se va? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ya se fue? ¿Qué voy a hacer? Se marchó Mi corazón, mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ya se va? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ya se fue? ¿Qué voy a hacer? Se marchó Mi corazón, mi corazón DJ Mi recuerda, me gustas tú Me gustan las emas, me gustas tú Me gusta la oficina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta Yamilar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Si ya se va ¿Qué voy a hacer? Si ya se fue ¿Qué voy a hacer? Se marchó Mi corazón, mi corazón Me gusta la candela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta penear, me gustas tú Me gusta la colonia, me gustas tú Me gusta la lagaña, me gustas tú Me gusta la cumbia, me gustas tú Me gusta el maravilla, me gustas tú Me gustan las gorritas, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Si ya se fue ¿Qué voy a hacer? Si ya se fue ¿Qué voy a hacer? Se marchó Mi corazón, mi corazón Esto es humo maravilla Y recuerda, me gustas tú DJ 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 Gracias.